secundarias y en la práctica cotidiana permanecen esas prácticas de servidumbre en la hacienda, por ejemplo. La hacienda va a ser una de las entidades más de dominación sobre la educación indígena. Un ejemplo, si todos somos libres iguales, todos somos ciudadanos de la República de Perú o República de Bolivia, pero no todos pueden votar. Por ejemplo, por supuesto, en esas constituciones y las leyes no se dice la población indígena no puede votar, se dice la población analfabeta no puede votar. Y eso ya arregla las cosas. Como en una población analfabeta que no tenga bienes, etcétera, etcétera. Entonces son constituciones que en lo ideal garantizan derechos para todos y después en el detalle ya nos indican quiénes son los ciudadanos de primera y quiénes son los ciudadanos que necesitan tutela. Que son analfabetas, que no tienen bienes o que no son libres de todo, porque siempre tienen encima al cura, al hacendado, al tutor. En ese sentido, las ideas de libertad, fraternidad, igualdad, de los padres liberadores, de la República Latina. Gracias.